Hace unos días el nombre de Gloria Trevi se volvió sumamente popular en redes sociales, debido a que la unidad de inteligencia financiera la señaló legalmente a ella y a su esposo, por presuntamente no haber pagado 400 millones de pesos en impuestos. Respondiendo a estos señalamientos, Gloria Trevi realizó un TikTok, minimizando bastante el tema, pero ahora en una entrevista, un amigo muy cercano a la cantante, contó que aunque la pareja no es condenada, sí tuvieron que contratar a una empresa para que pueda hacer una revisión externa de todas sus cuentas. Este amigo contó que tanto Gloria y Armando se pusieron las pilas, investigando por su cuenta cómo está toda la situación legal, que ellos contrataron los servicios de una empresa de contadores, los cuales son especializados para poder checar todas y cada una de las cuentas en sus empresas. Pero entonces si ellos recurrieron a una empresa externa para checar absolutamente todo, es porque ellos o quieren demostrar su inocencia, o quieren ver por dónde les falló el asunto, para que todo el mundo se enterara. Esta persona comentó que desde hace años atrás, Gloria y Armando tienen su propio despacho fiscal, precisamente para evitar este tipo de irregularidades. Por esta razón se dice que ellos están rojos como hormigas, porque los están señalando como si en realidad ellos fueran responsables de todo lo que se les ha señalado. Obviamente en la entrevista le preguntaron a este amigo, ¿esta pareja no está ni un poquito preocupada? Su respuesta fue la siguiente, ellos están seguros de que en estos años de trabajo han hecho bien las cosas. La empresa que representa a Gloria es fuente de empleo para mucha gente, tanto en México como en Estados Unidos. Además, ¿tú crees que si ya estuvo en la nación de manera injusta, y en su momento su mamá fue señalada por lo mismo, ¿ella iba a cometer un acto de esta magnitud otra vez para que le encerraran? ¡Para nada! Pero entonces, ¿cómo se explica a esta pareja lo que está sucediendo? Al parecer, muy muy en el fondo, tanto Gloria como Armando, están conscientes que dentro de todo esto hay muchísimos intereses, muchas personas, que los quieren ver adentro de las instalaciones de la policía. Incluso se dijo que en esa querella legal hay demasiadas letras chiquitas. Haciendo referencia a esto, el entrevistado también comentó lo siguiente, Primero que nada, lo raro es que este nuevo escándalo casualmente saltó en los días que Gloria estaba celebrando por todo lo alto. 17 años de haber quedado absuelta, de los d**itos que le querían achacar, incluyendo, claro, la c***** de menores. Además, hay otra cosa que no les cuadra. Lo que ha mencionado esta persona que no entienden Gloria y Armando, es que cómo es posible que los estén señalando, por 400 millones de pesos, y que primero se haya enterado todo el planeta, y al último ellos. Por esto sospechan que hay algo muy raro detrás de todo esto. ¿Por qué razón se enterarían primero los medios de comunicación, cuando esto tiene que ver con las autoridades directamente con Gloria y su esposo? Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.